¡Oye, Arenita! ¿Quién es tu amigo? Pero, tenías que estar disfrazado de gorila. ¡Me estoy disfrazado de gorila! ¡Cree que estaba haciendo un buen trabajo! Si tú eres Patricio, ¿entonces quién es ese? ¡Oh, gorila, de verdad! Es curioso que lo preguntes, pensándolo bien, porque el mar es... ¡George! ¿Dónde diablos está?